El tema del momento El tema del momento Que decía Caroline que ella se siente como con dolor y algo Entonces ya casi le estamos diagnosticando chikungunya Tengo aquí mi consulta personalizada Bienvenido doctor, bienvenido, un placer Muchísimas gracias, voy a felicitarles de corazón, de corazón Ustedes son un ícono de la televisión dominicana Esta mañana estaba por el capotillo por ahí Habiéndonos pacientes Y vi como la gente decía Esto no es un lambonismo como dicen Como la gente tiene un concepto tan alto de este canal Y de su director Que piensan que debe ser presidente ¿Verdad? Mucha gente me lo dice Sí Mucha gente escuchaba eso Bueno, lo felicito como me diga a todos ustedes Gracias Vamos a describir esta chikungunya Vamos a describir eso Bueno, es una enfermedad viral Las enfermedades pueden ser causadas por hongos Por bacterias Y por virus Los virus normalmente no tienen tratamiento Porque afortunadamente pasa rápido Está el virus de la influencia, de la gripe El de la charampión Y muchísimo más Este virus Llega Afecta al cuerpo Su origen viene de suroeste de Asia Y ahí viene el nombre de chikungunya Porque dobla el paciente ¿Dobla? ¿Por eso lo dice así? Bueno, el paciente se dobla por el dolor Entonces ahí viene el nombre Aquí llegó y no estábamos preparados Pero ningún país en el mundo está preparado Así que Estados Unidos cuando llegue que se prepare Le va a pasar lo mismo que aquí Y digo eso porque es muy fácil Criticar a las autoridades como se acostumbra Pero busca las soluciones Cuando llegue a Estados Unidos Que va a llegar seguro Seguro Entonces le va a pasar lo mismo que a nosotros Sus hospitales no van a dar abasto Entonces nuestra clínica que por sí Esa es la clínica que más pacientes reciben en el país Comparativa con cualquier hospital grande Pero ahora Por el valor humano que tiene que haber allá ¿Tú sabes cuántas camillas hay allá? ¿Es increíble? 58 camillas Y pensamos habilitar una carpa atrás Para meter 20 camillas más Porque no hay forma De atender a la gente por fila de la calle E inclusive Eso en emergencia Ahora mismo En emergencia A toda hora De casos de chikungunya La mayoría E inclusive la fiscalía La invadimos también Metimos 12 camillas A la fiscalía Claro porque nos caben los pacientes Y es con un portero Pero no con un policía empujando a la gente Aunque hay un policía Porque es un barrio muy fuerte Pero no maltratando a la gente ¿Por qué la gente va allá? Te voy a explicar por qué Porque allá un médico no puede decirle a un paciente Señora aguante su turno Doña espérese ahí Doña estoy cansado No El trato No Eso no se puede decir allá Porque el médico que haga eso allá Ahí no puede estar Así que el valor humano Es una enfermedad Que la gente está muy preocupada Pero tampoco hay que asustarse Doctor Se habla Como usted mencionaba En su clínica De que La mayoría de los casos Son de chikungunya Todos los días Se escucha más y más Esta enfermedad Se habla de un contagio Por vía de un mosquito Otros de que es un virus Igual que la gripe ¿Cuál es la opinión real Que usted entiende de esto? Mira Se ha hablado Que Es el virus de chikungunya Porque Ya Lo dice la Organización Mundial de la Salud Lo dice la OPS El ministerio Y yo tengo que ajustarme A esa norma Pero te digo una cosa En lo personal Yo no creo eso Yo creo que Es otra cosa Y que está Contagiando mucha gente Porque no deja Que aquí hay tantos mosquitos Aquí hay zonas Que no hay mosquitos Y se infesta todo el mundo Solamente Dajabón y Montecristi Están excluidas Del ataque de la chikungunya Y les va a llegar Le va a llegar Hasta ahora no ha llegado ¿Quién dijo? Tiene que haber Por ejemplo Yo no Corrolando con lo que usted dice No es cierto Que San Cristóbal Tenga Más problemas De agua Posada Que otras ciudades No Al contrario Y ni hay nada Y ni hay nada El mar De por sí La brisa y pido El mosquito Debía ser más En el centro del Cibao Donde están Todas esas lagunas Todos sus arroces Sin embargo No les voy a discutir A estas instituciones Porque tengo que respetar Claro Sin embargo Mi concepto personal Que este es un virus Que no viene del mosquito Ahora Venga o no venga del mosquito Yo pienso que lo que están haciendo Las autoridades Es correcto Porque hay que eliminar Los criaderos de mosquitos Porque hay cosas peores Que esto Que es el dengue Y el paludismo Y curiosamente Ahora yo no veo Ni dengue Ni paludismo Afortunadamente es esto Es mejor Si hay en chikungunya Y no un paludismo Es mejor Mire doctor La chikungunya Yo fui donde Carlos Bautista Un amigo mío A Losacarrizo Y veo la mamá Que tiene chikungunya Digo Doña Como está usted Aquí Michael Mire Este Y le veo un cuchillo En la mano Doña ese cuchillo Para rascarse Entonces dice Mira para que Michael Para rascarse Un pein Con cuchillo Pero con un pein Con cuchillo Porque dice Que la convención Es terrible doctor Si algunos pacientes Porque no todos los pacientes Tienen la misma sintomatología Algunos pasan desapercibidos Otros quedan con lesiones Que duran hasta meses Pero que es característico Es la fiebre Y dolor articular Diferente al velle Así identificamos entonces En primera instancia Los síntomas relacionados Si Fiebre y dolor articular Porque Por ejemplo En el dengue Hay dolor muscular Duelen las articulaciones Pero en el dengue Lo contrario Duele más el músculo Que las articulaciones Pero es una enfermedad Es más Quiero aprovechar Para dar este mensaje A los médicos Esto quizás Salud pública Podría contradecirme Pueden hacerlo Yo estoy dispuesto A debatirlo Con cualquier científico En la materia Porque el mejor científico Es que él vive La realidad No es que la lee Entonces Cuando un paciente Llega allá Yo veía que a todos Le indicaban La prueba de chikungunya Y yo me opuse Y yo no permito Que se haga la prueba aquí ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el paciente Dominicano Llega al médico Cuando tiene 3 o 4 días Con fiebre Ya el quinto día Está sano Tú manda a hacer la prueba Y entonces ¿Para qué te sirve? Y aún tuviera eso ¿Para qué te sirve? Lo que debe de hacerle Es la prueba del dengue Que mata La prueba del paludismo Que no se salva a nadie Si no hay tratamiento O de la ectopirosis Entonces en mi clínica Si es obligatorio Hacer esa prueba Por si la caso Como usted decía Doctor Que el dominicano Va a los 4 o 5 días De que ya tiene El padecimiento Después de estos Síntomas vitales De la chikungunya Que usted mencionó ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué se debe hacer En primera instancia? Bueno, el paciente Debe ir al médico Siempre a inicio Porque recuérdate Que tú tienes fiebre Dolor en el cuerpo No comes No bebes líquido Y eso sí puede traer Consecuencias De una deshidratación Y si se trata De una mujer embarazada Un niño recién nacido Una persona muy mayor Una persona Auto Su inmunidad deprimida Como con sida Tuberculoso Diabético Cáncer O desnutrido Entonces estos pacientes Pueden tener problemas Inclusive morir No por el virus Sino Por su enfermedad propia Entonces el paciente Debe ir al médico Tomar mucho líquido Tomar medicamentos Que no sean apirina Se habla solo De acetaminofén Yo es lo que menos uso eso Yo uso vitamina ¿Cuál es el tratamiento? El que yo más Dicen que no hay acetaminofén Que se acabó ¿Es cierto eso? Bueno, yo allá Se lo regalo todo el que va A todos mis pacientes Se lo regalamos A todos Entonces Yo uso una procena Muy buena Vitamina B Hay que usarla Y antialérico Y líquido Y esto pasa En tres o cuatro días Y por supuesto Una buena alimentación Y reposo Y con esto no hay problema Ese es el virus No hay que asustarse Entonces No hay que alarmarse Con un buen tratamiento Con el cuidado requerido Atenciones médicas No se llega a consecuencias graves Otra cosa 30 mil casos Ahora Si es registrado Está bien Pero es que la prueba Para mí es innecesaria Doctor Cierto El comentario Que escuché Recientemente De que En términos Que usted tiene Equipo allá De una calidad tal Que en países desarrollados No lo hay Como la resonancia magnética Mira Nosotros estamos Allá en su clínica Nosotros estamos En Cristo Rey Ajá Enclavado En el corazón De todos los barrios Más marginados Que ustedes No se puedan imaginar Barrios que ustedes No han escuchado el nombre Por ejemplo El Macuto La Yuca El Puñal La Yaguita La Yagua Ustedes no conocen esos barrios Barrios de miles de gente Sin embargo El Capotillo Por supuesto Y todos esos barrios Sin embargo La clínica Cruz y Miriam Hoy por hoy Creo que es el único Creo no Es el único centro En República Dominicana Que tiene dos resonancias Magnéticas abiertas Y entre ellas Tiene la más Moderna del mundo Una que solamente existe En Venezuela Una En Colombia Y una en Miami Pero a ellos son 2013 La nuestra 2014 La más avanzada ¿Cuál es el uso De la resonancia magnética? ¿Para qué se usa? Bueno es como un rayo X Como una tomografía Pero entonces penetra más Y hace cortes Más precisos O sea el diagnóstico Te puede mirar el músculo Es más Con la resonancia magnética Tú puedes ver el cuerpo Mejor que si fuera Con tu propia vista abierto Tú te puedes meter Dentro de hueso Y ver lo más Mínimo que haya En el paciente Tenemos ese equipo Un equipo Que cuya característica No hay quien será El paciente Es abierto Y diferente a las demás Que usan Tres Transformadores De 35 75 caballos La nuestra Usa un inversor De 2 kilos Yo no quiero Disculpame Caroline Yo no quiero que el doctor Se vaya Porque el doctor Es un dominicano Auténtico Que tiene una visión Muy de él De la realidad real De este país Esta mañana Antes de comenzar el programa Los técnicos Y yo Conversábamos Sobre La desproporcionada Violencia De la República Dominicana Yo quisiera saber Su opinión Sobre casos Como el siguiente El hombre Mata a los muchachos Mata a la mujer Y se mata a él Un camarero Mata a tres compañeros O sea La República Dominicana De hoy Es Indescriptible Que puede estar Ocurriendo Doctor En la mente De los dominicanos De los hombres De los dominicanos Y también de las mujeres Que son capaces De actuar De manera tan Atroz Según usted No solamente es aquí Eso pasa en el mundo Si pero aquí hace 20 años Doctor Eso no existía No lo que pasa Es que hace 20 años No había Los medios de información Que todo llega al público Y se conoce Doctor No 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 Siempre ha pasado Doctor Pero no es la proporción igual Doctor No 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 Doctor Esta semana mataron 10 mujeres Doctor Pero no se lo decían 10 mujeres Pero no se informaban Y cuando una mujer Violentada Agredida Tenía miedo De irlo a denunciar Porque cuando iba A la fiscalía El primero que la violaba Era el mismo policía Que estaba ahí Ya las cosas han cambiado Eso favorece Que las informaciones salgan Doctor Hay un cambio Cuantitativo No Aunque yo sé Que voy a tener Mucha gente en contra Déjame decirte En Cristo Rey 15 o 20 años atrás Si tú pasabas Por ahí Hace de la tarde La ortería Era hombre muerto Se bajaban la banda Los pepes y los macheteros Yo recuerdo A las 7 de la noche Y a las 12 de la noche Estaban a 11 tiros Se metían dentro De mi clínica Con granada Y me amigrañaban Paciente dentro Y me llegaban 8 y 10 ¿Usted me permite No estar de acuerdo Con usted? No Que te va a estar De acuerdo conmigo No explique O sea Está bien No es que te hayan Mejorado las cosas Lógicamente Las drogas doctor Antes Aquí no había consumo De droga casi Eso si ya tenemos consumo Claro que si El alcoholismo La violencia Somos un país más violento Mira Detrás de la clínica En la 37 Antes Por cada dos casas Habían puesto de droga Siempre ha habido En los últimos años Lo que ha dado Las informaciones Llegan más Antes Un hombre Golpeaba a una mujer Y la mujer No se atrevía a denunciarlo No se atrevía Ahora sí Entonces las informaciones Llegan De todo modo No es que las cosas Hayan mejorado Hay muchos factores Que inciden en eso Incide La televisión Con esta película La violencia Novela Y existen Esta música Explosiva Que llama A la corrupción Pero La violencia En este país Todavía no ha llegado A su punto máximo Falta mucho todavía Si tú te metes A los varios Que yo me metí Esta semana Por ejemplo En la cañada De los descamisados De Chilongo De Capotillo Donde yo me metí Hoy en la mañana Un poquito hoy Donde la gente Vive sin ninguna Condiciones En cueva de tierra Con cinco muchachitos Que lo único Que pueden hacer Salir a pedir Pero miles Y miles Y miles ¿Qué tú esperas De ellos después? Entonces ¿Quiénes son los culpables? Nosotros Los que vivimos En condiciones diferentes Muchas gracias doctor ¿Recomendaciones generales Para finalizar A la población A la familia dominicana En relación A la chikungunya? Primero Primero que si Siente los síntomas Debe visitar Al médico No debe tomar Las pirinas Eso nunca Que la tome la gente De hecho A mí no me gusta La pirina Para nada No sé Para qué la usan Segundo Tomar mucho líquido Usar el mosquitero No solamente Para el virus De chikungunya Y no Por otras enfermedades Más Como el mosquito El parodismo Perdón El dengue El parodismo Y a su médico Sencillamente Y no desesperarse Porque en 4 o 5 días En la mayoría De los casos Usted estará bien Sin embargo Aquí hay 10 millones De dominicanos Y 2 o 3 de haitianos Yo creo que le va a dar A 0 o 7 millones Así que nos preparemos Para eso Es un placer doctor Gracias Siempre es un placer Conversar con usted Gracias Usted es un hombre querido Gracias Que bueno Doctor Cruz Jimenia Nos ha acompañado Y nos ha hablado ampliamente Sobre la chikungunya Que ya la tiene esa dama Me parece Gracias